Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un Top Ten con Iván Colón, el Giga ya estamos cerrando el año y este es el Top Ten que yo sé que muchos de ustedes están esperando, los 10 mejores juegos del año, pero quiero rapidito decirle a todos que me sigan en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre están apoyándome en todo mi contenido, por supuesto también gracias a la gente de Banditech que crearon mi PC, la God Ripper, y gracias a la gente de Samsung y de la Giga 947. Y Digital Appliance que pues tienen el local en la avenida Barbosa, que puedes llamar al 787-332-0972 para poder buscar tus monitores, televisores, enseres, aire acondicionado, de todo un poco de Samsung, lo tienes allí, puedes pasar por allí a probarlo, la garantía directamente allí, tiene una oferta brutal, así que deseen la vuelta. Mi gente, vamos a comenzar rapidito con el Top Ten de los mejores juegos del 2022, que fue un año bien bueno, con momentos bien clásicos, pero vamos a comenzar rapidito con el Top Ten. Comenzando con el Top Ten, el juego que yo creo que mucha gente esperaba que estuviera super cool y de verdad me encantó, y más porque es un juego old school que realmente ha sido bien difícil para muchos de estos juegos old school por regresar. Yo sé que mucha gente lo está esperando y estoy hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge, y una experiencia corta. Obviamente no es una experiencia full moderna, pero yo creo que captura lo que mucha gente está esperando de este tipo de juego clásico, y es el elemento arcade, que se ha perdido mucho en el gaming, sinceramente. Especificamente con este tipo de juego estilo cooperativo, si nunca jugaste los jueguitos de Ninja Turtles en los arcades, esto es una excelente manera de hacerlo, está disponible para todas las plataformas, y por eso es mi número 10 de los mejores juegos de este año. Entonces, brincando con el número 9, tengo un juego que no fue perfecto, pero yo creo que merece mencionarlo, porque simplemente un juego de un estudio básicamente primerizo, ya obviamente tiene mucha gente talentosa que ha trabajado en otros títulos como Dead Space, pero internamente es el primer juego que ellos crean, y es el juego de Striking Distance, Callisto Protocol, y tiene sus problemas, por supuesto, hemos escuchado muchísimas cosas, pero me recuerda mucho al juego de Chronicles of Riddick, Escape from Butcher's Bay, que lanzó originalmente para el Xbox original. Tiene elementos de horror, el combate es un poco extraño, pero yo creo que hay que mencionarlo, porque está bien entretenido, creo que es el mejor juego de horror que lanzó este año, y también tiene la ventaja de, además de ser visualmente impresionante y tener excelente motion capture, también es un juego bien entretenido, y yo creo que está bien centrado para poder crear una nueva franquicia, así que vamos a ver qué pasa con Callisto Protocol en el futuro, pero es mi número 9 de los juegos que lanzaron en el 2022. Y ahora, con el número 8 de los mejores juegos que lanzaron este año, y yo no soy un cat person, a mí me gustan más los perros que los gatos, yo soy alejito a los gatos, pero tengo que decir que Stray estuvo súper entretenido, este exclusivo de PlayStation y PC lanzó este año, y se convirtió en uno de los favoritos de este año para muchas personas, estableciendo marcas para este tipo de juegos a principios de año en Steam, estaba jugándose mucho más que otros juegos bastante grandes que vimos en el mercado, fue de los primeros juegos que estuvo disponible también con el servicio de PlayStation Plus Premium, y nuevamente, una experiencia corta, pero una experiencia bien original, una experiencia con muchas cosas bien entretenidas, básicamente un puzzle game, tiene algunos elementos leves de acción, pero realmente ponerte dentro de la vida de un gato, fue algo bien interesante, y yo creo que este tipo de títulos tiene un lugar bien especial en el gaming, cuando vemos este tipo de propiedades así independientes, que tratan de ser creativos y funcionan muy bien, así que Stray es mi número 8 de los mejores juegos de este año. Bueno, brincando al número 7, tenemos un juego que fue un poco polémico, y yo sé que mucha gente peleó, porque muchas de ustedes realmente, muchas personas no lo jugaron, pero Gran Turismo 7 para mí está como el número 7 de los mejores juegos del 2022, y simplemente es porque, yo creo que regresaron a lo que era la serie de Gran Turismo originalmente, Gran Turismo Sport, tuvo sus cosas cool, yo sé que tiene mucha gente que le encanta el juego, pero realmente tuvieron ahí una, se enviaron un poquito a la fórmula original que creó a Gran Turismo, que llevó a Gran Turismo a ser una franquicia más importante en cuanto a los juegos de carros de la industria, este juego está bien bueno, el gameplay está súper sólido, me gusta mucho, visualmente se ve súper bien, por supuesto, y pues tiene una de las, y yo sé que esto se escuchó mucho, yo vi mucha gente peleando por esto, pero es que la realidad es que cuando uno está jugando, se ve la pasión que hay por los vehículos mientras uno está jugando aquí, yo no soy tampoco una persona súper freak de los carros, pero la realidad es que, de la manera que los presentan aquí, te enseñan la historia de todas las diferentes marcas de carros, los manufactureros, cómo evolucionó el mercado, y es bien interesante, una experiencia, además de que obviamente el gameplay está bien bueno, pero también de la manera que te enseñan acerca de los vehículos, que está bien interesante, así que Gran Turismo 7, mi número 7 de los mejores juegos del 2022. Bueno, número 6, usualmente yo no hago esto, pero en verdad es que yo creo que lo amerita, es The Last of Us Part 1, y yo sé que mucha gente habla de un relanzamiento, un refrito, lo que sea, la realidad del caso es que este sigue siendo uno de los mejores juegos de la historia, y es la mejor manera de jugarlo. Yo no lo jugaba desde que lanzó originalmente en el 2013, había jugado un poquito del remastered, a mí, yo creo que no me llegó para enseñarlo, pero sí lo jugué para probarlo, y para hablar de él en los medios de comunicación, este, y volver a jugarlo de principio a fin, realmente te demuestra realmente el talento que tiene la gente de Noridog, haciendo este tipo de contenido, y el brinco masivo que dio en jugabilidad específicamente con los framerates nuevos, y obviamente los nuevos visuales, aunque sigue siendo el mismo juego exacto que el juego anterior, versus, bueno, añadiendo muchas funciones de accesibilidad, es una experiencia que realmente me disfruté de pie a cabeza ahora en PlayStation 5, nuevamente, no tiene muchos cambios significativos, pero aún así, hace tanto tiempo que no jugaba este título, que yo creo que amerita estar aquí en el número 6, como uno de los mejores juegos que lanzó en el 2022. Bueno, mi gente, el número 5, y prepárense, yo sé que va a estar todos los comentarios ahí, lo que sea, pero el número 5 para mí es Elden Ring, y aunque ganó el juego del año en los Game Awards, y yo he escuchado muchísimo, obviamente, mucha gente que lo considera que fue el mejor juego de este año, lo he mencionado un sinnúmero de veces, realmente yo nunca he sido fanático específicamente de cómo se controlan los juegos de Souls, siento que no es el control más cómodo del mundo, y siento que uno está peleando más con el control que con los enemigos, aún así, pienso que este es de los mejores juegos que se ha hecho en esta línea de títulos, incluyendo juegos de otras compañías como Nioh y Sekiro, aunque me gusta un poquito más el método de control de esos dos títulos, hay que aceptarle que Elden Ring es un juegazo bien brutal, si no fuera por los problemas técnicos que tuvo en el lanzamiento, y durante todo el proceso, y también por el método de control estuviera más alto en mi lista, pero aún así sigue siendo uno de los mejores juegos del 2022, así que Elden Ring es mi número 5 de los mejores juegos del 2022. Bueno, mi gente, con el número 4, tengo la secuela de uno de mis juegos favoritos del Nintendo Switch, y que básicamente mejoró en todos los aspectos, y es el juego Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, si nunca lo han jugado, yo sé que mucha gente no jugó el primer título, está altamente recomendado, un juego de estrategia a base de turnos, que junta los Rabbids de Ubisoft, con los personajes de la serie de Super Mario, y lo hace de una manera bien cool, la narrativa está súper entretenida, que es algo que realmente no vemos mucho en los juegos de Nintendo, específicamente los juegos de Mario, que usualmente tienden a ser medio limitados, en cuanto a los elementos narrativos que incluyen, pero aún así, tengo que decir que me encantó, el juego está buenísimo, yo creo que está mejor que el primer juego en casi todos los aspectos, y definitivamente una de las joyas que tiene el Switch, que quizás no mucha gente está probando, y deberían estar probando, porque el juego está bien bueno, si no han jugado aún para el Switch, todavía está obviamente disponible para comprarlo, de manera digital y física, el juego Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, y si no juegan el primero, Kingdom Battle también sigue estando súper cool, pero este es de los mejores juegos definitivamente del 2022. Bueno mi gente, el número 3 es uno de los juegos más exitosos de este año, que de por sí en muchos territorios está el número 1 en venta, en lo que da el 2022, y el juego Call of Duty Modern Warfare 2, me encantó la narrativa, me ha gustado mucho como han ido implementando, los diferentes modos multijugadores, aunque todavía estoy esperando Gunfight, me ha gustado mucho el DMC, yo no soy súper fan del Battle Royale, pero lo que he jugado de Warzone también está bien bueno, aunque eso técnicamente es otro título, me gusta mucho la implementación de cómo se maneja con los upgrades en el Prestige, lo del Gunsmith también está bien cool, hay muchas cosas que añadieron a este título y mejoraron bien brutal, como les dije me encantó la narrativa, no pienso que la mejor de Call of Duty, pero sí está bastante buena, y en el multijugador no he tenido ningún problema, me lo estoy disfrutando de una manera brutal, me encanta el layout de los mapas, me gusta lo bien que corre, yo estoy jugando en PlayStation 5, con un televisor que tiene VRR y todo eso, y corre brutal, así que definitivamente es una de las mejores experiencias multijugadoras de este año, y por eso es mi número 3 en los mejores juegos del 2022, Call of Duty Modern Warfare 2. Bueno mi gente, el número 2, y sé que quizás va a sorprender a muchas personas, pero la realidad es que es el juego que más tiempo le dediqué este año, sobre 90 horas, y estoy hablando de Horizon Forbidden West, a mí, como los que me conocen, los que han seguido mi trayectoria, saben que Horizon de la pasada generación fue uno de mis juegos favoritos, si no el favorito, de la pasada generación, y nuevamente, yo pienso que en todos los aspectos mejoraron lo que hicieron con el primer título, algunos podrían pelear que quizás la narrativa fue mejor en el primero, fue un poquito más sorprendente por supuesto, porque estaban comenzando con este nuevo universo, y el año que viene vamos a estar viendo dos cosas grandes de Horizon, en cuanto a Call of the Mountain para PlayStation VR 2, y también la expansión Burning Shores para PlayStation 5, y eso va a ser básicamente un DLC que van a estar tirando para Horizon Forbidden West, una experiencia masiva, mejora al gameplay, mejoras visuales, uno de los juegos más hermosos que yo he visto en mi vida, específicamente ahora en esta nueva generación, y de verdad que es una experiencia que yo creo que uno tiene que probar, si tiene un PlayStation 5, si tiene un PlayStation 4, yo creo que este es uno de esos títulos que tú tienes que probar, y poder disfrutártelo, porque de verdad que la experiencia está brutal, a mí me encanta Horizon, por bien poquito, no llegó a mi juego del año, yo creo que muchos de ustedes saben cuál va a ser el número uno, pero por eso es mi número dos, Horizon Forbidden West, de los mejores títulos del 2022. Bueno mi gente, el número uno de los mejores juegos de este año, por supuesto, es God of War Ragnarok, los que vieron mi reseña, y los que me han visto hablando del juego desde que hice el preview, God of War siempre ha sido una de mis franquicias favoritas, desde que comenzó el primero, y lo pude jugar en E3, en 2024, 20-25 por ahí, y literalmente todos los juegos me han gustado, hay unos obviamente que han sido mejores que otros, y lo que hicieron con 20-28, 20-18 perdóname, la versión de 20-18 de God of War, fue totalmente impresionante, uno de los mejores juegos de la historia, y cogieron con Ragnarok, y mejoraron absolutamente todo, visualmente el juego mejoró, en rendimiento mejoró muchísimo, el gameplay mejoró mucho también, la narrativa fue un brinco bien significativo, lo que vimos con 20-18, la música, literalmente en todo aspecto, mejoró lo que hicieron con God of War 20-18, que es uno de los juegos más premiados de todos los tiempos, y de verdad que es una mejor experiencia que yo he tenido en mi vida, en el gaming, me ha gustado completo de pie a cabeza, el combate está súper sólido, la jugabilidad overall ha estado bien buena, también para la gente que tiene televisores que tengan VR, y tengan HDMI 2.1, pueden aprovechar un juego mucho más fluido, que lo que hemos visto anteriormente en consolas de Playstation, con los juegos de God of War, y de verdad que es una experiencia única, de lo que hemos visto este año, el nivel de detalle, lo pulido que se siente el título, es algo que realmente no estamos viendo mucho hoy en día, con muchos juegos que salen con problemas técnicos, y más con lo que ha sucedido en la pandemia, y es impresionante realmente lo que hizo Santa Monica Studios, con God of War Ragnarok, yo sé que muchos de ustedes van a tener diferentes opiniones, de cuál juego es mejor que el otro, que sea, esta es mi opinión genuina, de verdad, yo, es simplemente uno de los mejores juegos que he jugado hace mucho tiempo, así que, esta es mi lista, mi top 10 de los mejores juegos del 2023, 2022, disculpen, quiero que me comenten, qué juegos son los que a ustedes les gustaron, qué juegos no les gustaron, si están de acuerdo conmigo, sé que hay un montón que no van a estar de acuerdo conmigo, con lo de Elden, o lo que sea, pero en realidad, pues, esa es mi opinión, mi gente, así que muchas gracias por estar aquí conmigo, espero que tengan un buen 2023, voy a seguir subiendo contenido en estos días, así que todo el mundo pendiente a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, y Gigabyte Podcast, así que, como les digo siempre, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, y nuevamente, seguimos jugando.